Sí, 51 puntos, pero bueno, hay que mirar partido a partido como estamos haciendo hasta ahora y marcarse el objetivo por ser el partido de toda la semana. Dos visitas complicadas vienen ahora. Sí, pero bueno, ya te digo que no hay que mirar más allá del domingo, ¿no? El partido es difícil, pero como todo es en segunda división. Hoy mismo vemos ganando 2-0, eso nos puede complicar el partido, y al final lo hemos sacado adelante, pero bueno, hay que pensar más allá de lo que todo el fin de semana. Es verdad eso, ¿no? Porque en la segunda parte saliste de distinta manera. Sí, ellos han hecho dos cambios en el centro de campo, Emilio, que es un buen jugador y se ha notado. Pero bueno, hemos marcado el tercer gol y ya se ha acabado todo. El gol de Panzer, desde el punto de penalti, ¿recuerdas que se ha marcado un gol de cabeza aquí tan lejos? Bueno, no sé, ha sido un buen centro, una buena jugada, un buen centro de ti, y he llegado al segundo paro que creo que quiere el míster y el preferente paro, porque hacía mucho tiempo que no marcaba.